Y llama la atención que no la han expulsado del partido ni a usted ni a otros. Ah, yo te puedo decir por qué. Son como 12.000 razones. El reglamento interno de la Asamblea Legislativa estipula que por cada diputado se da un presupuesto para funcionamiento de la oficina. En el caso de ARENA son 12.000 dólares por diputado. Esa es la razón. Si ellos me expulsaran a mí, tendrían que darme el presupuesto para mi funcionamiento a mí. Mientras que en este momento lo administra la fracción. De acuerdo. 12.000 dólares. 12.000 dólares por diputado. ¿Cómo funciona esto? Me llama la atención. Vamos a dejar en pausa la pausa. ¿12.000 dólares solo por la administración de ese espacio, de esa figura como diputada? 12.000 dólares para el funcionamiento de oficina. Eso no incluye salario de diputado. Eso incluye el funcionamiento de la oficina. Cada fracción entiendo que lo maneja diferente. En el caso de ARENA lo maneja el jefe de fracción. Incluso las contrataciones que un diputado hace, sale el contrato a nombre de la fracción de ARENA, cosa que a partir de ahora con mi personal no es así. Mi personal entra a nombre de la Asamblea Legislativa porque es como si yo no formo parte ya de ARENA. Entonces ya ese presupuesto lo administra la fracción de ARENA completamente. Es decir, no contrata a usted. Si usted quiere contratar a su asesor, no lo contrata a usted, se lo contratan. Así. Entonces no hay, ahora que, ahora en este momento que yo no tengo ese control, que yo no formo parte de la fracción de ARENA, en la totalidad, esa totalidad de ese presupuesto está en manos del jefe de fracción y yo no tengo ningún control sobre a quién contrata, si contrata, si no contrata. Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia, te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información. Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas. Gracias por ver el video.